Ese muchacho yo le presté 500 pesos, no quería pagármelo, los hallé jugando DAO, un juego de DAO, que eso no es debido, y le digo, págame mi cuarto, porque tiene 5.500 pesos ahí, no me quiere pagar mi cuarto. Yo estoy medio prendido, bajo de alcohol, y cago machete, le quité los 500 pesos, y se me fue encima, y yo pues no cortarlo, digo, echa para allá, echa para allá, para no cortarlo, entonces ya tuve que cortarlo, y le di un machetazo. ¿Y te dio, te dio, te hirió? No, él no me hirió. No, no. ¿Pues tú lo hiriste por 500 pesos? Sí, porque era un niño de los 500 pesos. ¿Dónde pasó esto? En el gallinero, en Santa Ana. ¿Cuál era el tuyo? Mi Fernando Robles. ¿Cuál era el tuyo?